El que ha vivido penando por causa de un mal amor No encuentra nada mejor que callar y ni pensar Y se anduvo calculando que culpa pudo tener Cuando ve que la mujer no conoce obligaciones Se consuela con canciones y se olvida de querer Por eso niña te pego, que no me guardes rencor Yo no puedo darte amor, ni vos podés darme olvido Yo sé que cualquier descuido me iba a chocar contra el suelo Y aunque me ofrezca consuelo, yo no lo puedo hacer Puedo enseñarte a volar, pero no enseñarte al bueno Yo no te puedo entregar un corazón apagado Cuando falla el del costado, no hay nada que conversar No hay una forma de otro, que es un modo de conciencia Y un amor que es paciencia Y otro que es solo adorar Cuando volvamos a vernos, nos podremos sonreír Prefiero verte partir Como te disto llegar Cuando vuelvas a pensar Que una vez te conocí Y que hay nomás porque sí Te confuse una canción Cantará tu corazón Lo poquito Lo poquito Que te di いうこと Lo poquito Qué te nói Loneo